...de presentarles nuestra querida invitada especial, la Soprano Raíz del Rato. Y es el orgullo de su fatal celebración, estás en mi corazón, en mi amor de la soledad, que en el reto es el tiempo, un cariño, sinudir, y su amor, y en mi amor, y en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!